El fútbol peruano sigue en crisis, sí, así como lo escuchas mi rey, esto es lo que te voy a contar el día de hoy y es que al mando de Agustín Lozano, como lo vas a ver en el vídeo de la mañana, como lo debes haber visto no solamente es que están pidiendo cinco años de prisión por el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol no, no solamente eso, sino que además ustedes recordarán que Agustín Lozano fue sancionado por la Conmebol condenado, si se puede llamar así, por el tema de las reventas de entradas la Conmebol lo sancionó con, si mal no recuerdo, cinco mil dólares pero esto no solamente ha quedado ahí uno pensaba de que el apelativo del revendedor de entradas ya había quedado de esa manera y ya no se podría o volvería a suceder sin embargo en exitosa deportes hubo una llamada en este medio y uno de estos revendedores llamó y contó absolutamente todo de cómo funciona, cómo se opera, cómo entregan y a cuánto venden las entradas increíble mi rey, pero cierto así que presta mucha atención y mucho ojito a esto que te voy a colocar a continuación mi rey míralo por favor Escucha A ver No me cojude No, no sé, pero Pedro me acaba de poner No, no, no ¿Aló? Yo soy más No, no, Dios Ya no me creen nada el castor ¿Aló? En cojudeces no creo ¿Aló Gonzalo? Sí Ya no me creen nada Hola compadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo les voy a decir algo, muchachos Está bien lo que ustedes dicen, ya Les voy a decir cómo funciona esta vaina A ver Ya, ya La federación a nosotros nos da un plus Nos da, o sea, sumando por ejemplo la de Oriente 150, nos den 220 Así funcionan las cosas Ah, man ¿Y cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas tú crees que la federación da? 500 como mínimo 500 500 500 entradas como mínimo O sea, sigue la mafia de la... Ah, suma De la reventa de entrada Mira, yo te voy a decir algo Está bien, si está bien lo que estás diciendo Porque, ¿sabes qué? Esta vaina funciona así, mira Claro Te voy a decir algo porque yo estoy metido en esto Está bien, está bien, me interesa Y una vez para que sepa todo el Perú cómo funciona, compadre Está bien, porque la gente no sabe cómo funciona Todos se frustran y están en la computadora esperando Y nadie consigue No, no, no No, no, no Oye, niña Oye, después Ponla a tu abuelita, compadre Llega con ti y dice Y nadie Y nunca va a entrar Ya, ya Mi abuelita ya falleció, hombre Ya, este Pero te voy a decir, compadre ¿Cómo funciona la vaina? A ver, ¿cómo funciona? Se agarra y, por ejemplo, nosotros Nos tenemos que juntar para 500 entradas Mínimas Ya, ¿y cuántos son ustedes? ¿Cuántos tienen que ser ustedes? Son 7, 8 puntas Ya, ok Después, por ejemplo Los más nichos somos nosotros, ¿no? Ya Porque la gente que tiene más Por ejemplo, en Occidente, en Oriente Sí Te recargan el 100% El 100%, o sea, la federación te recarga el 100% El 100% Te la vende el doble Porque te dice Oye, Cojú, vas a ganar 200% Oye, ¿qué? ¿Y quién hace el contacto con ustedes? Es la misma que la gente de losanos, compadre ¿Por qué no nos quedamos? Ante Brasil, por ejemplo Nosotros hemos ganado No como ahorita lo que es Messi Ya para los de Messi, compadre Eso de acá, hace 15 días Ya nos habían entregado las entradas ¿Hace 15 días? Hace 15 días, compadre Por eso te digo Por eso nosotros De verdad Yo no estoy en contra de nadie Porque aquí Al cabo son mis frejoles Lógico Pero también, compadre Cuánta gente con esperanza Mi hijo Tiene que ir a buscar Con tus hijos Con eso Claro Compadre Esta es la jungla, pues Es la jungla Al menos, mira Al menos, siquiera Antes Y eso sí te voy a decir Gareca no permitía eso Gareca lo dijo bien claro a los panos Compadre Tu vaina Por eso es que no lo dejan entrar a él Y te digo Compadre A mí mismo, chiquita Yo te digo algo, compadre Gareca agarró y dijo Si yo me entero Que están haciendo esta porquería Entonces La gente No va a apoyar a la selección ¿Por qué tú crees ahorita Que no apoyan a la selección? ¿Por qué no? Porque, compadre Estamos volviendo a ser Los mismos argolleros de antes Te lo digo con cariño, compadre Sí, no está bien Y hay algo Y hay algo que es bien cierto Que sepa todo el Perú Desgraciadamente Esto de acá Lozano está prostituyendo nuevamente Mira, compadre Para muestra Dime A dónde quieres Y te mando la foto Para que veas cómo son las entradas Porque parecen billetes, compadre Parecen billetes Y te la paso Así de pata a pata Y te la paso Y vas a ver Vamos a contactarnos contigo Por interno Para que nos envíes Las fotos Y las pruebas De que esto funciona así A ti ya se te acabaron Han salido como pan caliente Puta, hermano Yo las he Mira, ¿sabes qué? Yo las he vendido Por eso ahorita Tú las consigues en 400 450 Sí Ya Yo, compadrito Así Calladito me han dado 350 Pero he vendido de 2 De 3 De 2 De 3 Claro, claro Y cuánto de comisión Te cobra el contacto De la federación No, es un plus Es un plus A él le damos A él le damos 20 soles por entrada Imagínate Si te den 500 entradas, compadre Claro Y todos los partidos De la misma victoria No, escúchame No, estoy hablando Por lo de Mira, mañana No va a estar El estadio lleno ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana Porque, compadre Nos estamos Ahorita nosotros Estamos especulando Con un precio La gente no tiene plata Hermano No tiene plata Ahorita la gente Está golpeada Con el bolsillo Es verdad Mira, compadre Con una entrada De occidente Te compras un plasma Y lo ves en tu casa Es verdad Escúchame Que tiene El poder adquisitivo Sí Escúchame ¿Tú crees que va a haber Reventa fuera del estadio O no? No, no se puede Por lo que no se puede Pero sabes ¿Cuál es la jugadita Que buena tu pregunta? ¿Sabes cómo nosotros jugamos En el momento En el momento En el momento Que nosotros pasamos El cambio Sí Aló Sí, sí, sí Te escucho Sí En el momento Que nosotros pasamos El cambio Nosotros jugamos Con el cuerpo Es mentira Lo que hicieron hace rato Que no Que espera No hay reventa No hay compadre La federación Nos da Alivia de gris Y vas a ver Te acordarás Conmigo Mañana tú vas a decir Oh, de razón Tenía pichas ¿No? Puta No se llevó No se llevó A llenar el estadio Porque no vamos a quedar Y mañana te acordarás Que vamos a revender Las citras Vamos a vender las citras Al mismo precio Que estaba gozando Porque la gente No tiene ¿Y a qué hora La van a vender? ¿A qué hora La van a vender? No, la vamos a tener Aguantando 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 Claro, hasta el final Hasta la hora ¿Qué te parece Esta información Que soltó Un oyente De De exitosa Deportes Acerca de La reventa detrás Y es que básicamente Por eso el fútbol Pero no sigue como está El tipo menciona Es muy difícil saber esto De que Gareca Le dijo Oye No hagas esto Porque no me gusta Y es muy difícil saber Si es que Por eso No le renovaron A Gareca Pero Algo habrá tenido Que ver algunas cosas Que no estaba de acuerdo El Tigre Con Lozano Y que Lozano dirá Esto es una piedra En el zapato Y por eso No lo habrá renovado Pero mira Como es Nuevamente Con la reventa De las entradas Nuevamente Poniendo Otra vez Metiéndose En otro delito más Con el cual Ya había sido sancionado Agustín Lozano Y como hoy dicen En la federación No dan las entradas Tengo como billetes Talendero de 500 tickets ¿Qué te parece eso Mi rey Increíble Lo que tenemos que ver Hoy en día En el fútbol peruano Y lo que sucede Hoy por hoy En Perú Increíble ¿Será verdad? De que el estadio Estará vacío El día de hoy O no Vamos a ver Pero esto Es una bomba Mi rey Una bomba Te mando Un abrazo Mi rey Tú me dirás Acá abajo En los comentarios Qué lo que opinas Y como siempre Arriba Perú Y arriba Alianza Toda la vida Chau chau ¿Qué te parece eso ¿Qué te parece esto? ¡Está bien!